Bueno Iván, entraste, la que tuviste, la metiste, ¿no? Sí, la verdad, muy contento, agradecerle al profe Martino que confió en mí, sinceramente estaba por dejar ya de jugar y bueno, me insistió para que venga y sinceramente también pensé que no iba a entrar hoy. Me hizo entrar, jugó un ratito y bueno, se me dio el gol. Bueno, lo gritaste como nunca, ¿no? Sí, la primera que fui a buscar fue a mi vieja, y sí, imagínate, 10 meses parado, la alegría inmensa, ¿no? Y lo lindo que es para que sume el equipo. Bueno Iván, eso me decía Julio, es importante tener ese banco de suplentes, bueno, estás vos, Carlos Rojas entró también, Pechó allá arriba, Juan Arias también que tiene lo suyo, interesante también lo que mostró, bueno, eso resaltaba Julio también. Sí, sí, eso es lo que le decía a tus colegas, yo creo que el profe acertó bastante, arma un equipo bastante más duro, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque yo creo que en el banco no tan solo que entramos, sino estaba Alejandro Heredia también con una experiencia impresionante, bueno, nos tocó a los tres, y por suerte dio en el punto el profe. Recién comienza este, pero bueno, decime vos, ¿se ilusionan con este inicio? Sí, es lo que decía yo también, o sea, recién comenzamos, ¿no? Sabemos que acá de local sí o sí se tienen que dar los tres puntos, es difícil, muy difícil jugar de local en la cancha de Peñarol, ya que es muy, bastante chica, ¿no? Y eso nos hace más complicado a nosotros, y por ahí los nervios también de los gritos de la gente, también te lleva a eso, ¿no? Este, sí, como decís vos, bastante importante, y bueno, ojalá se nos dé de acá en adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.